Mami, let's dance A ese hombre que te pide amor Tú no lo vas a sonar Venga ahí, hermano Tú eres todo para él, niña, jamás Maldita hora de luchar En fecha en sierra, tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento a que tú No quieras oír A ver Si tú eres todo para él El amor Al final Pues es un hombre no tenerte en el Señor Que eres todo para él Amigo 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 Y te curas Necesitas de ti No eres tu locura Ya no lo hagas sufrir Y en ti te juro Es tu vida Y te amado 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 Y ese hombre soy yo Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y dirá hoy Que estoy tan solo Que llegas un momento y de mi vida Después seas todo De veras lo pensé que me querías Con tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Y estoy sinceramente a tu lado Enamorado Y va a imaginar que en el camino Me dejara soltar Si eras el regalo Que mi vida siempre había esperado Me está costando haberte conocido Si vieras cuanto Y que Dios lo sabe Que se aunque lo has visto En su vida ahora Tu trono se acabe Con todo no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca estás lo mismo Pues no sabes Es tu corazón Llego ¡Viva! 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 baterista, Pedro Sánchez. El Pachuco, el avión, sí señor. El hombre de la controversia, el querido por todos, en el bajo, el sello, el famoso Chivo Jópez. Este hombre de mi derecha, es uno de los creadores de este lujo, que antes todavía, estuvimos en su obstáculo de formar esta profesión. Un gran corazón, con el cielo, que es un parque jornal, en su primer parte. Yo quiero presentar, con mucho orgullo, a este hombre que ha sido, bajo derecho de Muki. Él es mi tribu con la guitarra, de Ares Rosales y Chacán, ¡Poérez Rodríguez! ¡Sí! Sí, padre Más, muchas gracias. Y también te quiero decirles, que detrás de esta despeinada cabellera, y detrás de esta barba, que ya pinta canas, solo hay un corazón, agradecido que les ama, y es el de su servidor, Marco Antonio Colés. Gracias. ¡Esto se llama, ¡Dos Bukis! ¡Dos Bukis! ¡Dos Bukis! ¡Dos Bukis! Si verás cuando, me están costando haberte conocido, si verás cuando, mi Dios no sabe, de este es el que estoy sufriendo ahora, pronto te hablaré. ¡Ya, ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!